Bueno mandan, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes de ChrisGaming Bienvenidos a este juego que me dijeron que jugará GiveUpDust No sé de qué se trata, son las 2 de la mañana, perdónenme si hablo muy despacito y todo eso Pero ya se me ocurrió grabar a las 2 de la mañana, no sé por qué Pero vamos a dar play, a ver Nuevo juego Ok, juego un poco Pero... Ok, ¿cómo corran? Así rapidito Ok Típico inglés Puff Digo, es que... ¿cómo? Un hijo con esto, no? Uy, yo Oh, hay doble salto Ok, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo, perfecto Ok No sé lo que dice el mamón ese, pero... Digámosle que sí, wey Ok Ok Vamos, 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 bien Vamos, vamos Yes, sí, oh Lo pasé, eh Hasta ahí me quedé cuando jugué Ah, esas no esas mamón, wey Otra vez ese, eh ¿Por qué eso? Ah, sí Oh, qué pedo, qué pedo Hostia Ok No, tío ¿Cómo es que lo pasé? Ok Me aceleró Me aceleró Brinco No No Este, me dice el tiempo Vamos Corre, sí Ok Ah, me lo pegaste Uy Uy Uy, ¿cómo pasó eso? WTF No, oye, eso No se puede, tío No se puede, a ver Ok, desde aquí Oh, ya entendí Oh, ya entendí Oh, ya entendí Vamos, vamos, vamos Vamos, bien, bien Vamos, bien Viene, oh, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío, qué Qué juego tan más pro, eh? Vamos, vamos, tío No, no, no Me cago en la puta, tío A ver, vamos Vamos, bien, perfecto Rápido, rápido Rápido No, no, no Oh, tío Es que no se puede, de verdad Mira Necesito, primero, saltar eso Ok, para que baje la bomba Excelente Uf Uf, 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 uf Uf, uf Perfecto Perfecto No, 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 no No, no, no No me la pelaron, wey Vamos 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 Bien, vamos Vamos Bien Oh Ok What ¿Qué pedo con esa verde? Que en esto Que pasen todas las bombas Por ejemplo aquí Excelente No seas mamón Vamos Vamos, tío No Puta Wey, ¿por qué? Ah, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Listo Ok, espero ahí No Uf Vamos, tío Es mi oportunidad Rápido Rápido, rápido Tío, tengo prisa No Uy No, brinca, brinca No Bien, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si, 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 si ¿Qué es esto? Oh, shit Ok Ok Está fácil Este más o menos Ya me lo sé Está, está sencillo Aquí, aquí brinco Tío Que lo que ha aparecido ahí Hijos de puta Su puta Su puta madre, wey Neta que eso está difícil Entonces, tengo que poner esto así rápido No, tío, ahí muero yaşad Ok, estás Vamos, vamos, último intento, último intento, vamos, dispara, dispara, uff, perfecto, esperamos a que se regrese, vamos, corre, 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 vamos, 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 no, tío, no, tío, el láser, el láser, el láser, vamos, sí, 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 vamos, vamos, sí, 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 uy, ok, oh my god, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, tío, aquí te tienes que mover rapidísimo, aquí no hay, de que la pinces, vamos, vamos, tío, vamos, vamos, no, no, ya no, ya no, uy, Dios mío, Dios mío, eso es criminal, eso es criminal, vamos, dispara, uy, casi me daba, casi me daba, qué pedo con el láser, puta, puta, vamos, 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 sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, vamos, vamos, no, ahí tengo que brincar doble, tengo que brincar doble ahí, ahí el láser como que se traba, ahí está, perfecto, ahora sí, es mi oportunidad, vamos, 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 oye, ¿cómo brinco ahí? Me quitaron, oh, perdón, que me acomodo, vamos, vamos, perfecto, perfecto, quito esta bomba, quito la otra bomba, uy, dispara, 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 perfecto, no, uf, 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 corre, 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 Vamos, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, tío Un momento, un momento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, ahí No, espérate Vamos, no Vamos, no, no Pase, pase, pase Ok, ¿qué? Ah, es en serio Ah, es en serio Ok, a ver, hay que poner atención Ese es como el juego del hombre araña Esta cosa me va a trolear, eh Dios mío, Dios mío, corre, corre, ok, perfecto Vamos, vamos, venga Excelente Ahí, corre Perfecto Uy, ahora es para allá Aquí, ¿qué me cuesta? Vamos, perfecto Easy, easy Uf, facilísimo, eh Muy fácil ese Ok Ok, ¿cómo voy a torear este toro, güey? No seas mamón Ah, hola Uy, uy, tu puta madre, tu puta madre, tu puta Tío, ¿cómo pasó ese? A ver Perfecto Yo, yo creo que brincando Uy, sí, pero era brincando, tío Pensé que no lo iba a pasar, pero sí No me digas que vine y sube No me digas que sube No me digas que sube No me digas que sube Ok, no, no sube ¿Qué es esa cosa? No Esperamos a que vuelva a bajar Eso Excelente, pasos Pasos Bueno, bien, bien Easy, eh Esto está fácil Estoy de nuevo Ok Esto que tiene Esto que hará que aquí Ok Vamos, corre, corre Uf Ok Bien Muy fácil, muy fácil ¿Qué lo pasas, tío? Vamos, vamos, vamos Uy, pasa Tío, creo que hay que esperarse Uy, aquí está el Vampiro este Pasas hasta allá, ¿no? Perfecto, eh Está muy fácil esto, güey Esto no es de pensar Ahí está, güey Puras mamadas, güey Perfecto Wtf Oye, esto está muy padre, eh El juego está muy padre Pero bueno, gente Aquí vamos a dejarlo Espero que les haya gustado Está muy bueno Si quieren que les sigamos A los siguientes capítulos Dejen su like Su comentario De que quieren que les siga Y bueno Yo soy Chris Gaming Y nos vemos Bye, prayers Chau